¡Ay, Manolo, cómo me gusta que te hayas acordado de nuestro aniversario! ¿Eh? Porque me has traído a este restaurante por nuestro aniversario, quiero pensar. Eh, sí, sí, claro, ¿por qué si no? ¿Qué cosas tienes? Menos mal que todavía quedan hombres románticos. Sí, sí, ya te digo. El otro día lo comentaba con Faustina. ¿Qué Faustina? Mi amiga Faustina, la del colegio, la de siempre. Ah, sí, claro, Faustina, la... sí, Faustina. Y le decía, tengo una suerte, mi marido es un amor, se acuerda de todas las fechas importantes. Y ella me contestaba, pues el mío, nada de nada, ese solo va a lo suyo. Para mí, que el marido tiene un lío. Vaya, qué barbaridad. Pero yo tengo la suerte de tener un maravilloso esposo que está en todo y me da esta sorpresa con esta cena. Pues claro, mujer, ¿qué te has creído? Bueno, ¿y mi regalo? ¿Qué regalo? Mi regalo, el del aniversario. ¿Eh? Pepe, coño, que pareces imbécil, aniversario, igual a regalo de toda la vida. Ya, pero ¿la cena? Sí, claro, ahora vamos a cenar, en cuanto venga el camarero que no veas lo que tarda. Pues sí, sí que tarda el carrón. Pero antes, a ver, mi regalo. Bueno, es que, a ver, en cuanto a eso... Pepe, no me jodas, no me irás a decir que no hay regalo. Bueno, a ver, la cena en sí misma... La cena es la cena, Pepe, que pareces gilipollas y el regalo es otra cosa. Bueno, no exactamente. ¿Cómo que no? Pues que es la misma cosa, cena es igual a regalo, este es el regalo, milagritos. Que no me llames milagritos. Bueno, milagros, a ver, que estamos sacando las cosas de... Vamos, no me jodas, ¿será posible que te has olvidado del regalo que es lo que más ilusión me hace, coño? Bueno, oye, que este es un sitio muy caro, que me va a costar un pastón. ¿Y qué? Cojones, que por lo menos podía ser un poco más agradecida. ¿Agradecida? ¿Por traerme este chamizo y dejarme sin regalo? Oye, que el tenedor aquí cuesta 150 pavos, coño. Me importa una mierda, quiero mi regalo. Joder, con el puto regalo, ¿pero a ti qué te ha dado hoy? No, si ya decía yo que no podía ser todo tan bonito con un marido así de gilipollas. Oye, guapa. ¿Qué? Que no hace falta que insultes. Te insulto porque es verdad, porque no estás en lo que tienes que estar y porque me sale del coño. Bueno, yo me cago en todo. Cágate en lo que quieras, pero eres un cerdo. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Vaya mierda de cena, y esto cuesta 150 euros, no te lo crees ni tú. Pues sí, en total 305, con la propina. Ah, mira, para dejar propinas al camarero ese que se iba sacando un moco sí que estás pendiente. En cambio yo me he quedado sin regalo porque mi marido es un retrasado que solo piensa en sus gilipolleces. Su puta madre, qué paciencia que tengo que tener. No, claro, y ahora te haces el mártir. Pues mira, sí, porque para aguantarte a ti hay que trincarse antes cuatro botellas de anís del mono. ¿Eh? Todavía no sé cómo no me he dado a la bebida. Mira, ya lo que te faltaba, gilipollas y borracho. Milagritos, mira, se me están poniendo los cojones de kilo y medio, ¿eh? Me importa una mierda. Cojones, que ya está bien. El año que viene te vas a celebrar el aniversario con tu puta madre, hombre. Qué gusto, me voy a quedar cuando le cuente esto a todo el mundo. Pues ya ves tú, a mí lo que me importa que cuentes esto. Sí, pues ya verás cuando notes que te van mirando mal por la calle. Oye, a ver qué mentiras vas a ir soltando por ahí que te conozco, ¿eh? Voy a contarle a todo el mundo que me maltratas. ¿Cómo? Y que en casa me pegas con las chanclas. Pero si yo no uso chanclas. Pero bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que no me van a creer? Ahora mismo te planto una denuncia y te hundo la vida. Pero bueno, tú estás muy mal, ¿eh? Pedazo de mierda. Estás para que te encierren. Hijo de puta. Y todo esto porque esta cena te parece poco, tócate la polla. Eres un mierda, insensible. Tú sabes la cantidad de gente que hay pasando hambre. ¿Sabes lo que darían por una cena así? La gente me importa una mierda. Pero bueno, Milagros, ya te estás pasando 20 pueblos. Cabrón. Mira, te voy a recitar un poema. Métete en el culo, el poema. Que sí, mujer, que ya verás qué bonito. Si te va a gustar. No te jode. Mira, dice así. ¿Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Mientras notas que en mitad de la cocina tus bajos se comienzan a mojar. ¿Pero qué coño? Y aquellos pajaritos desde fuera atónitos miraban el suceso. Cuando un gran mojón salía afuera de por lo menos 3 kilos de peso. Pero bueno, tú eres un... En el suelo tú dejaste un cráter y a cualquiera cortaría el aliento. Por no haber llegado antes al váter para soltar tu excremento. ¿Qué? Mira, gritos, que te has cagado. Te dije yo entristecido. Vaya mierda que has soltado. Mira lo guarra que has sido. ¿Pero cuándo me he cagado yo en la cocina? El jueves pasado, que casi me deslomo para levantar aquel chorizo. Oye, a ti ni se te ocurre ir contando eso que la tenemos, ¿eh? Ah, vaya, o sea que tú puedes ir contando mentiras sobre mí, pero yo no puedo decir las verdades que pasan en casa. Pepe, cierra el hocico. Oye, que no he terminado el poema. Esa mierda de poema te la metes por el ojete. ¿Qué pasa? Que no te ha gustado mi regalo romántico. Pensaba que apreciabas la poesía. ¿Sabes? Milagros, mira, que te aguante otro porque ya me tienes hasta el último pelo de los cojones. A mí no me dejas, pues anda que no te queda para aguantar. Que sí, que sí, anda. Vete a tomar por culo, loca.